El último discurso del presidente Kennedy fue explosivo para muchas organizaciones satánicas. Y digo satánicas porque la realidad es que hace esta gente en la oscuridad lo que el satán es, el gobernador de este mundo, quiere que haga. Y cuando alguien se opone a esos planes satánicos del gobierno y dominio mundial, es eliminado. Entonces el presidente John Kennedy lo dijo muy claro. En principio, en otras palabras, lo dijo más o menos, explicando todo, que la palabra secreto es repugnante de una sociedad libre y democrática. Es incontribible que haya secretos bien humanos y que no se dejan ni ver públicamente. Que se está para horrores, que se divina la gente que quiere hacer públicos secretos. Hay de topos, tampoco. Que son organizaciones monolíticas, que en nuevas religiones, que en nuevas satanistas mantienen, son organizaciones ególogas que quieren pisotear y lo hacen al mundo. Tienen el gobierno mundial, que es el gobernador de satanás o el anánico. Él, en la Biblia dice, es el gobernador de este mundo. Por eso, tienen que venir a un orden nuevo y destruir todas estas organizaciones de transgretarán. ¿No? Entonces, ¿qué es? Y a mí una palabra, dijo que tenían estos, todos los recursos del mundo, tenían el dinero del mundo, los bancos, tenían el armamento, el género, el gobierno mundial satánico. Entonces, ¿qué de mí dijo que iba a acabar, a brincar con todos? Le tiré a Kelly, no te la escucho de trabajo. Dile, ¿qué lo tiré a la cara? Y todo, mucha gente, luego, por lo menos, se le afectaba, vende, entendaba, y ves cómo se hacesionado. Para asegurar. Ahora, ha llegado un momento crucial de la batalla. Ha llegado la hora de la verdad, tomado por él. Entonces, se van a hablar, pero claro, hay una fuerte oposición de que esto no se desgracia. Porque revelar todo significa desgracar el orden, tal como se ha conocido. Desgracar tu tazos, tu mano, 30 de tu mano, que todos son organizaciones, vamos, obeliscos, son, 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 gentujas, son pedófilos, criminales, muchos de ellos, muchos asesinos, también, intragones, ladrones, que lo único que saben es saquear a la razón. Para el dinero, a más recién, a más recién, a más, no tienen otra meta. Y sobre todo, asesinándolos, que dan mejores a sus asesinatos. ¿Por qué dijo Kennedy? Y Kennedy, en otras palabras, que, generando todos estos mangancios, chorizos, ladrones, dijo que nos iba a tardar. No pudo. Ha dicho por la gente que sí ya fue. Claro, hay muchos métodos de los que estaban teniendo estas organizaciones monolíticas, teniendo los que han comunicado en los bancos, políticos, religiones, satanistas, ¿quién puede llegar ahí? Son este que puede haber, que tenga relación directa con el lado. O sea, alguien competido con él y los ángeles. De una manera de ser posible. Y aquí es una cosa, dice, con lo que tú. Por ejemplo, los demonios han estado vivos siempre, desde hace millones de años, de son ángeles, hay, hay, han crisis, un menet, que van a ser extendidos, que se sabe. Pero ellos saben lo que está pasando en la realidad. Bueno, si pudieran ellos, que no son muy de clara, que tiene una verdad. Si pudieran estos demonios, si hubieran hecho que las cosas se acusen, por ejemplo, cuando estuvo bien, que se ha caído en el colegio, no pues, hoy yo me he dicho lo que hemos mirado, en la época de la tercera fantasía, en la cubra de tu vida, ahí vaya a estar, ¿qué tal? Si hubieran dicho, directo, con carta blanca, se me hubiera, el representante de los propios términos, como muchos franceses, como los españoles, y hubieran estado, si hubieran llevado la mesa, y el rey, otra cosa. Hoy yo estoy empezando, que tenía toda la granja en su colegio, y la mesa se romó, cubierta en el medio, porque hay una profecía, por ejemplo, son semejantes para leer, y dice que el que tenga poder sobre la cueva de la mesa de su amor, tiene control del mundo. ¿Y por qué? Porque esa mesa, solamente pueden los escogidos de Dios, tener acceso a ella, y quiere decir su actividad sobre la mesa y su amor. Lo cual no tiene nadie, salvo una de las personas escogidas. Lo cual quiere decir que yo puedo saber lo que quiera de la mesa, por ejemplo, imagínese, no lo haría así, por no hacer un asunto económico, o nada de inicio, pero imagínate, yo diga, tiene el número de loto de lotería, va a querer, este mes que viene, y sale un número, este, viajar al futuro, un mes después, cuando haya la lotería esa, y yo compré todos los décimos de ese número, me toca 100 millones, en unos días es un minuto. Pero claro, eso sería un asunto egoísta, porque la mesa de Salomón, o el consuelo, está para revelar misterios decriminales, satanistas, pedófilo, asesinos de niños, monstruos, y entonces, ir a por ellos, denunciarlos, mostrar las pruebas, y acabar con ellos. Desbratarlo, eso es serio, impulsar al mundo contra ellos, que los queden todos sus edificios, y se sacan con los millones de niños enterrados, en fosas comunes, durante toda la historia. Esa es el clara, la mesa de Salomón, como el de la Alcalde de Alianza, dice lo mismo, el que tenga poder sobre la Alcalde de Alianza, tiene poder, autoridad, para no morir al rededor, tiene control del mundo. Lo mismo, porque el Alcalde de Alianza, se va a utilizar para disparatar y desintegrar a los macantes, a los chorizos, a los ladrones, a los pedófilos, a los criminales, a los salas, demoniados, ¿qué es así? No me queda ni uno. Claro, ahora vivimos en la época final, donde empezarán a revelarse otros misterios. Todo. Hay una fuerte oposición, eso de esperar. Fuerte oposición, porque hace falta que haya. Lo que hay dinero, se necesito a todos los medios de comunicación del mundo. Ni uno ha respondido. Yo lo sabía, eso digo, no me ha respondido ni uno. Luego, hay un control perfecto sobre la mesa de Salomón, el acta de Alianza y todo esto. Estamos viviendo en la época final para revelar a los últimos misterios. Y se van a revelar, empezando en España, y como dice el dicho, el que tenga poder sobre la cuota y sobre la mesa de Salomón, tendrá dominio sobre el mundo entero.